Diez días después del deslave en el Cerro Chiquihuite, en Tlalnepantla, continúan las operaciones de búsqueda y rescate para localizar los cuerpos de Dylan, de 5 años, y de su madre Paola, de 22 años. Se encontraba en el lugar de los hechos para informar que a partir de las 8 horas del lunes 20 de septiembre habían llegado células de búsqueda y rescate para localizar a los desaparecidos. Alrededor de las 3 horas, personal del Estado de México llegó a visitar casa por casa, es decir, las 141 viviendas que habían sido sometidas a desalojo, para conocer el estatus legal. Cabe señalar que ya se había instalado una mesa en la Casa de Cultura, a unas calles de donde ocurrió el deslave en el Cerro del Chiquihuite, pero no habían llegado todas las familias, por lo que el Gobierno del Estado de México fue a revisar casa por casa. Finalmente, alrededor de las 7 y 8, llegó maquinaria pesada para continuar los trabajos de apuntalamiento en esa parte de Tlalnepantla. También llegaron camiones a la llamada Zona Cero para colocar materiales como arena, grava y bloques de terrazo. El Cerro Chiquihuite continúa custodiado por soldados de la Guardia Nacional para que los trabajos de exploración se reanuden el martes. Zona Cero Cero Centro Cero Gracias por ver el video.